Cotorro Huasteco presenta Cotorro Huasteco presenta Cotorreando con Cotorreando con Cotrimonio Mira pa' toda la gente de Monterrey Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza Que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente Y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa Y esto es puro encuentro, pariente Casi nada, viejo Sé que muchos me recuerdan Como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo En todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne En el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero Espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corre ser firme Con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo Y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido Identifiquense señores Andale pues, hoy en esta tarde Cotorriendo con las oídas De Cotorro y Vasejo Y legendarios también Continuamos con la música Para ustedes Allá en este Oklahoma Para todos los viejones Los ruferos Allá en Laredo, Texas Andale pues, se titula Sucedió en el aguaje Báilala bonito Salucita buena viejo Y dice Que bonito y que hermoso caballón Te lo compro delfino Mendoza Necesita en sus lomos un gallo Con agallas entre muchas cosas Se lo cambio, se novio Montero Por lo que amas bonito en la vida Las cabrillas también el lucero De coleada el tesoro de Villa Dejaremos que hable nuestras armas Y tú pon el terreno y la hora Si hace tiempo nos traemos ganas Pues que suene la vieja tambora ¿Qué parece ese novio Montero? El aguaje a las seis de la tarde Si te mato me caso de nuevo Con tu viuda que habrá de adorarme Ella no aunque en la vida te quiso Escoge a mí porque soy más hombre Sabes bien que la miel no se hizo Para los burros por ser orejones Para Copa y Manuel A las seis de la tarde cayeron Al aguaje dos cuerpos sangrando Por rencillas muy viejas murieron Y el aguaje se ha ido secando Rubio Arascado Arascado Gracias.